Salimos al mundo buscando historias. Hondureños forjando su propio camino día a día. Inmigrantes, aquellos que miran al futuro aprovechando las oportunidades a su alcance. Risas, llantos, alegrías y tristezas. Esto es Soy Inmigrante. Otros hondureños también han abrazado con amor su bandera en el extranjero y han decidido llevarla consigo hasta las cumbres más altas del mundo. Tal como lo está haciendo Ronald Quintero, un alpinista y entrenador de CrossFit que creció en Intibucá. Ronald nos cuenta quiénes y cómo lograron la cumbre de la Concagua, la segunda montaña más alta del mundo, ubicada en la Cortillera de los Andes en Argentina. El año pasado precisamente, eso testifica de cómo fue el año para nosotros súper exitoso cuando logramos conquistar dos de las cumbres de las siete cumbres más altas del mundo. El Alconcagua siendo uno de ellos, como el Monte Kilimanjaro también, el techo de África. Bueno, mira, esta fue la primera expedición centroamericana que se hizo de toda Centroamérica, donde íbamos compuestos por un costarricense, una chica del Salvador y otro colega de Honduras también, ya nosotros dos como hondureños. Y esa fue una expedición que, típicamente pensar en el Alconcagua, ¿no? Mucha gente piensa que se da un rango de 14 a 20 días para lograr una buena aclimatación. Pero en el caso de nosotros, lo logramos emprender en nueve días. Siento que fue un componente de varias cosas. Obviamente, el equipo en el que estábamos, obviamente estábamos bien preparados, con buen equipo técnico, obviamente. Y siento que nos dimos un buen tiempo para preparación, para la parte física como también mental. De cierta manera, todo eso contribuyó a que fuera un éxito total. Lograr el objetivo, llegar a la meta, Ronald nos dice qué sintió al hacer cumbre. El momento que vos tocas una cumbre, te entra un montón de emociones, porque es como lo que nosotros le llamamos, obtienes un peak experience, una experiencia del pico, obviamente, donde básicamente la mente le dice al cuerpo, ha llegado, ha decompresado un poco, absorbe un poco el ambiente que te rodea en este momento, captá esa selfie que vas a tomar y seguir respirando el oxígeno delgado que tenés a esa altura. Entonces, es un conjunto de emociones que te entra. O sea, pensás en todos los entrenamientos que has hecho, todas las horas que implicaron de entrenamiento, todos los sacrificios que hiciste para poder adquirir un equipo técnico de alta montaña. Y también pensás en tu país, pensás en la juventud de Honduras, pensás en todos los hondureños que te siguen en las redes sociales y que te mandan aquellos mensajes alentadores. En ese sentido, es un conjunto de emociones que realmente no encuentras palabras como explicarlo. Siento que todos los hondureños tenemos ese compromiso de ser embajadores de nuestro propio país, crear cultura, crear identidad. Y tenemos mucho que ofrecer al mundo, tenemos mucho potencial. nosotros en la parte individual. Y tenemos que presentárselo al mundo en una manera muy elocuente, crear valor en lo que tenemos como país. Entonces, en mi caso, esa ha sido mi inspiración. Quiero, si esto ha tenido un impacto positivo social para mi país, para la gente de mi país, esa es mi mayor fuente de motivación para yo seguir emprendiendo en retos mucho más grandes. Nací en una aldea rural que se llama Santa Catarina, en la municipalidad de Camasca, en el departamento de Intibucá. ¿Qué te puedo contar de mi niñez? Mi niñez, obviamente, crecí, tuve que aprender la agricultura desde una edad muy temprana para poder ayudar a la familia con los quehaceres de casa, ¿no? Mucha parte de mi tiempo la viví, tú sabes, al aire libre. So, explorar siempre el aire libre fue algo muy mío. Tuve que asistir a la escuela de la zona, cual me tocaba precisamente caminar 5 kilómetros para poder asistir a la escuela. ¿Qué te puedo contar de Santa Catarina en ese tiempo? Mira, era una aldea que no estaba, no había mucho desarrollo. No habían carreteras, no había electricidad, ni no había agua potable, precisamente. Entonces, ese fue el tipo de niñez que yo crecí, tú sabes, es una zona muy rural, implicaba mucho trabajo, pero eso nos ayudó a nosotros a siempre estar en contacto con el aire libre. ¿Existirá para un hijo una ausencia más difícil de sobrellevar que la de sus padres? En ocasiones, esas separaciones tienen un propósito, una causa mayor que las genera y siempre una razón de ser. Crecí con mi abuela y mis tíos, dado que mi mamá precisamente tuvo que emigrar a Estados Unidos a una edad muy temprana. Ella tuvo que dejar Honduras por circunstancias de buscar una mejor oportunidad y le tocó emigrar a Estados Unidos precisamente a los dos años. Fíjate que crecí llamándole, refiriéndome a mi abuela como mi mamá y todos esos años que yo crecí con ella, obviamente, yo me refería a ella como mi amazo. De cierta manera, ella ha sido como mi segunda mamá hasta hoy en día. Haber crecido en un lugar como el lugar donde yo crecí, tú sabes, es un lugar súper rural, siempre estaba rodeado de la naturaleza, crecer con mis abuelos, con el estilo de vida, obviamente, que yo crecí, tú sabes, que a una edad súper, muy temprana, me tocó aprender mucho de la agricultura y poder colaborar con los quehaceres de casa, tú sabes. So, en ese tema, como te digo, como que me transformé en mi propio, ser mi propio maestro, tú sabes, en educarme de lo que es estar al aire libre y todas esas cosas. Pero, en sí, te diré que siempre estuvo esa curiosidad dentro de mí, tú sabes, saber, ok, bueno, ¿dónde queda el norte? En ese sentido, tú sabes, de niño no entendía las direcciones cardinales, a qué dirección quedaba el norte, a qué quedaba el sur y todas esas cosas. Hasta que una vez yo, por curiosidad, le pregunté a mi abuela, y yo le pregunté, ¿dónde queda el norte? Abuela, ¿dónde es el norte? Y ella lo primero que hizo, el norte queda acá, y apuntaba precisamente al costado donde había una montaña. Y recuerdo muchas veces que me gustaba irme a esta parte donde había una piedra súper grande que daba una vista a esta montaña, y me gustaba precisamente contemplar las tardes viendo sobre esa montaña donde quedaba supuestamente el norte. ¿Dónde queda el norte? Quiero ver dónde está mi mamá, precisamente, y de ahí entró esa curiosidad bonita por las montañas, diría yo, porque era una montaña espectacular la que apuntaba desde mi casa, desde lo que era mi casa en ese tiempo, en dirección del Cardinal del Norte. Toda pasión tiene un punto de origen. Un suceso desencadena una serie de eventos que nos conducen a tener total certeza de lo que queremos para nuestra vida. Muchas veces, los comienzos no son como uno sueña, pero lo importante es aprender y seguir en la búsqueda. Cuando yo llegué aquí, a Estados Unidos, precisamente, una vez, curiosamente, entré a una librería y me dirigí precisamente a la área de revistas, revistas deportivas, para ser específico. Y lo que me cautivó fue ver en una portada de esta revista que se llama The Smithsonian Magazine, donde se destacaba a un alpinista norteamericano sosteniendo la bandera norteamericana en una mano. O sea, la foto era súper captivadora. Entonces, en ese momento, a mí me entró la curiosidad de decir, ok, bueno, qué bonito fuera que un hondureño pudiera colocar la bandera, el pabellón de Honduras, en una cumbre como esta. Resulta que este norteamericano estaba en la cumbre de este monte que se llama Monte Whitney, que es precisamente una de las cumbres más altas de los 48 estados bajos de aquí de Estados Unidos, con la exclusión de Alaska. Entonces, de ahí entró esa curiosidad, por cosas súper irónicas, de ahí entró esa curiosidad de yo poder entrar en este deporte. Nunca tuve un mentor y hasta hoy en día siempre me gusta trabajar independientemente. Es algo que yo me he formado por mí solo. Precisamente fue aquí a una montaña que se llama Monte Shasta, que da en dirección de, buscando hacia el norte, de aquí de California, en la zona norte de California. Y este fue mi primer reto que nos dimos, curiosamente, con un grupo de amigos, de simplemente entrar en este ámbito extremo de deportes. Y te diré que fue un fracaso. Esa fue una cumbre no exitosa, pero me quedé con un año de entrenamiento. Me puse a entrenar ahí, a diversificar un montón de rutinas para prepararme nuevamente y a mejorar el equipo, obviamente. Y el siguiente año fue un éxito total. Bueno, mira, se convirtió en un estilo de vida de mí, te diré, en lo personal. Porque como en la vida actual soy entrenador de la disciplina de CrossFit, soy coach entrenador de la disciplina de CrossFit. Y eso me facilitó a mí, obviamente, aprender diferentes rutinas dentro del ámbito del fitness, a cómo preparar mi cuerpo para que esté capacitado para hacer todas estas competencias. Para mí, este es un estilo de vida. Este es lo que yo adoro hacer todos los días. Y si pudiera estar en montaña todos los días, lo haría. Rosy Quintero es la madre de Ronald. A sus 21 años se trasladó a Tegucigalpa, como hacen miles de hondureños cuando se mudan del campo a la ciudad en busca de crecimiento económico. Y luego, sin buscarlo, le ofrecieron una nueva oportunidad. Bueno, no fue tanto de que yo quería venir a trabajar acá. Fue algo muy interesante, porque yo conocí a una familia italiana-americana en Tegucigalpa. Yo trabajaba en una farmacia. Iba al Instituto de Igueras a estudiar en la noche, porque yo quería estudiar. Y conocí a esta familia. Y ellos me invitaron a venir para Estados Unidos, vivían aquí en Berkeley. Pero yo vine con una visa de visitante, pensando regresarme a los seis meses, que me dieron la visa por seis meses. Después, activé la visa por otros meses, otros años. Después, yo me empezó a gustar la vida de este país. Y empecé a ver que yo aquí podía hacer algo. Que yo podía ir a la escuela, aprender inglés, hacer cosas. Y me interesó, y después no me quise regresar. Me quedé. Ronald lo dejé con mi madre a los tres años. Cuando yo me vine a Tegucigalpa, dejé a mi hijo con mi madre. Nunca lo desatendí. Siempre estuve pendiente de él. Qué tenía, qué quería, qué le hacía falta. Claro, en Honduras era difícil, porque mi salario era pobre. Pero acá, cuando vine acá, lo mismo. Yo estuve siempre pendiente de mi hijo. Todo el tiempo. Nunca lo abandoné emocionalmente. Cuando uno emigra y deja, es como dejar una parte de uno mismo. Fue el caso de Rosy, quien sabía lo difícil que sería dejar a Ronald. Fue fuerte. Eso fue algo muy fuerte. Porque yo no pensaba venirme a Estados Unidos. Yo pensaba estar en Tegucigalpa, viajar cada día de la madre. Cada tres meses yo iba a ver a mi hijo. Y cuando me vine para acá, pues yo sabía que no lo iba a ver. Que yo, por un buen tiempo, no lo iba a ver. Eso fue muy fuerte. Cuando vine acá, me dio depresión. Tuve una etapa de depresión. Que yo lloraba. Yo sentía que yo me moría sin él. Que yo me moría sin mi familia, sola. Sin saber una palabra en inglés. Yo estaba, me sentía muy sola. Y la familia americana que me trajo, que me invitó, ellos me ayudaron muchísimo. Me traían, conociendo, conocí mucho toda el área de aquí, de esta área. Me sacaban a pasear. Y me decían, no, tienes que quedarte. Tienes que ver si te va bien acá. Y así empecé. Después yo me familiaricé acá y yo ya sentía que yo podía ir acá. 14 años transcurrieron antes que Ronald y su madre pudieran verse de nuevo. Fueron 14 cumpleaños, navidades y fechas importantes en que la distancia no les permitió celebrar juntos. Cientos de besos y abrazos que no se dieron. Hasta el día en que finalmente encontraron el camino para estar juntos. Siempre estuvo en mí esa curiosidad, obviamente, de conocer a mi mamá. De verla físicamente, de reconectar con ella. Entonces, dentro de mi espíritu siempre estaba aquella inquietud de que yo quería saber dónde ella estaba. Quería reconectar con ella, obviamente. Y fue algo que siempre mantuve esas esperanzas de un día volver a reconectar con ella. Estando en Tegucigalpa, como te estaba mencionando, yo entré a sacar al colegio. Y durante ese tiempo que estaba en el colegio, estaba obviamente en una academia de inglés, como también en una academia de computación. Lo estábamos haciendo ya como una preparación. Porque mi mamá ya me había dado el comunicado de que estaba una visa en trámite para mí para poder emigrar a Estados Unidos. Entonces, todo llegó de una sorpresa, tú sabes. Pero a la vez fue algo muy emocionante porque finalmente todos aquellos años que había vivido sin ella, me entró aquella ansiedad de que finalmente la iba a conocer. El deseo de ver a su mamá, de reencontrarse con ella, chocaba con la sensación de dejar su lugar, sus amigos, su Honduras. Bueno, mira, era un conjunto de emociones. En el sentido de que sentís la emoción de que vas a conocer a tu mamá, que te vas a reconectar y volver a reencontrar con tu mamá. Pero a la vez también sentís aquella nostalgia porque estás dejando a tu país. En ese tiempo, obviamente, iba a abandonar a mi abuela, tuve que aislarme de mis amigos, el sistema de vida que yo estaba acostumbrado precisamente en Tegucigalpa. Y sentir, llegó esa nostalgia obviamente, de realmente desprenderse uno bien duramente de su país y decirle adiós a lo que uno tradicionalmente estaba acostumbrado. Los reencuentros no son sencillos. Muchos sentimientos afloran en uno. Es como si todo volviera a suceder como hace 16 años, cuando se vieron por primera vez. Ese reencuentro fue, por un lado, yo estaba con, yo fui a terapia. Yo estuve en terapia para prepararme, leyendo. A mí me gusta leer. Compré libros especiales para leer. Algunos de mis amigos son médicos y yo buscaba ayuda por todos lados para yo sobrevivir a esa etapa que yo sentía que iba a ser tan fuerte para los dos. Y así fue. Fue muy fuerte para los dos. Él estaba muy ansioso de verme, yo también. Pero fue algo lindo que nosotros sentimos como que nos habíamos visto todo el tiempo. Bueno, yo siempre hablaba con él. Siempre estaba pendiente de lo que él necesitaba. Siempre estuve pendiente de su escuela ya porque mi idea era que él estudiara, que no se quedara ya sin ir a la escuela. Y él sabe todo eso y fue creciendo con esa idea que su mamá siempre estaba pendiente de él. Cuando yo lo mando a traer a mi hijo, yo estaba ya segura de que yo tenía un trabajo, que tenía un salario y yo podía con él. Y aquí había que hacer muchos arreglos para traerlo en ese tiempo porque yo me lo traje antes del 2000, en el 99. Tenía 16 años y él tenía que venir directamente a la escuela, a la secundaria acá, que es lo que le dicen high school en inglés. Y yo tuve que hacer muchos arreglos, inclusive tener un seguro médico privado para él, para demostrarle al gobierno que yo no le iba a pedir a él para traerme a mi hijo, que yo tenía todo. Lo tenía todo. Él llegó y a los cinco días tuvo que ingresar a la escuela porque esas eran las leyes de este país, de que yo tenía que demostrar que mi hijo no iba a venir a trabajar, que venía a la escuela. Él entró a la escuela y no salió de ahí hasta que se graduó de la escuela, salió al colegio. Siempre yo estuve ahí siempre apoyándolo, ayudándolo y así ha transcurrido todo el tiempo de él, hasta que se graduó. Cuando nos vimos fue tan lindo que lo fui a recoger yo a Tegucigalpa y él estaba esperándome en el aeropuerto. Él estaba llorando y yo estaba, que no lo conocía y le había dicho cómo yo iba a ir vestida para que él me reconociera. Eso fue tan lindo por un lado y por otro lado fue muy triste, muchas emociones juntas. Unas emociones juntas que nos llevaba. Y desde entonces nosotros hemos tenido una bella relación con mi hijo. Mi hijo llegó acá y él se comportaba como que me conocía, como que él, muchas de mi familia me dijeron que estaban preocupadas porque él no se iba a acostumbrar a estar conmigo. Pero yo aquí le tenía todo, le había comprado todo para que él llegara y tuviera todo lo que necesitaba. Y eso fue bueno para él porque se acostumbró a que su mamá estaba ahí para él. La adaptación de un niño muchas veces no es tan fácil, más si nos encontramos con una cultura completamente diferente. En febrero de 1998, en enero de 1998, llegamos acá y wow, eso fue un gran, como nosotros decimos, un culture shock, un shock cultural. Llegas a un país, como te digo, que no te pertenece, una lengua anglosajona completamente, que no es tuya, nuevas normas sociales. Entonces los primeros meses fueron muy desesperantes para mí. En mi caso, después de una semana de haber llegado acá, precisamente, ella inmediatamente me inscribió en lo que se le conoce aquí, en el high school, o sea, el bachillerato. Y esa era la meta, ¿no? De que yo viniera acá a este país a estudiar y a prepararme. Pero sí, esos primeros meses fueron muy difíciles para mí en asimilar el ambiente en el que yo estaba y todas esas cosas. Entonces, fue un shock cultural. Bueno, mira, el reto número uno fue, en sí, el lenguaje. Yo había estudiado un poco de inglés en esta academia, en Tegucigalpa, precisamente, pero no era lo suficiente como para yo decir que era fluente lo suficiente para estar en un ámbito como de un, de un, estar en una escuela, tomando clases completamente en inglés. Entonces, eso fue el shock, o sea, el reto más grande en sí, se podría decir. Después fue, como te digo, entender las normas sociales, asimilar el ambiente en que tú estabas y a la vez en sí, como te digo, tratar de finalmente adoptar esta nueva vida de que finalmente yo estaba ya viviendo en familia con mi mamá. Para Ronald, sentir que representa a Honduras es una gran responsabilidad, un compromiso que asume con una sonrisa, una misión que va de la mano con el cumplimiento de sus más arriesgados sueños. Básicamente, mi sueño grande es conquistar el título que le llaman The Grand, The Explorer's Grand Slam, que consiste en escalar las siete, tocar el polo, tocar suelo en el polo norte y en el polo sur y conquistar las siete cumbres más altas de todo el mundo, de cada continente. Sí, entonces el año pasado fue un año muy exitoso. Conseguimos esas dos cumbres que ya mencioné, el Aconcagua y el Kilimanjaro. Estamos trabajando para lo que se venga para este año, para lo que se venga para el futuro. Dentro de esto está el gran sueño, el Everest, colocar ese pabellón, llegar a ser ya sea el primer hondureño o impulsar al primer hondureño en que llegue a colocar ese pabellón nacional de las cinco estrellas. Descubrir tu verdadera vocación muchas veces no lo hacemos desde el comienzo. Después de haberme graduado, trabajé por el transcurso de tres años, trabajé en parte corporativa, todo eso. En sí me di cuenta que no era lo mío, siempre estuve muy aferrado a los deportes, siempre practicaba deportes, el fútbol, jugaba golf precisamente. Entonces ahí fue cuando entró esa curiosidad como para hacer una transición, decir que bueno, voy a dedicarme mejor a esta vida de deportista y tal vez explorar la industria del fitness. Y fue como llegó la oportunidad también de certificarme como coach de CrossFit. El ámbito del CrossFit es como mi ámbito de entrenamiento, no solo para enseñar a otras personas como instructores, sino también como para ser yo mi propio entrenador. Lo que tal vez tengo que explicar es que soy corredor de ultra, precisamente más en carreras extremas de pistas con obstáculos, de Spartan Race. Y también con eso llegó, conjunto a eso llegó el alpinismo en alta montaña. Entonces sentí que eran las dos cosas que se complementaban muy bien, ¿no? El CrossFit era como mi preparación física. Las carreras de atletismo extremo era como una prueba para yo realmente medirme en alta montaña. Hemos sido afortunados de ser el primer hondureño en participar en un reality de competencia que fue producido precisamente por la NBC, de aquí, la cadena de NBC de aquí de Estados Unidos. Este fue un show, un reality de competencia que se dio en el 2016 y se volvió a repetir precisamente en el 2017 y fuimos el primer hondureño en ser partícipes de esa competencia. En cualquier camino que elijamos, siempre necesitaremos un espaldarazo de suerte, una palabra y mirada de apoyo, un puerto seguro al que podamos volver luego de navegar por lo desconocido. Empezó con un regalo que yo le di de su cumpleaños. Para el día de su cumpleaños, fue el año no sé qué, no me acuerdo ya, pero el día de su cumpleaños él, yo siempre le digo, ¿qué quieres de tu cumpleaños? ¿Qué necesitas? Ese tiempo él estaba tan ansioso de entrar a hacer carreras de obstáculos, pero había que pagar, había que comprar una serie de tickets de todo el año por mil y pico de dólares y había que comprarlos de a uno en uno, pero era más caro. Entonces yo dije, bueno, yo creo que este es el mejor regalo que yo le voy a dar a mi hijo para su cumpleaños. Le digo yo, bueno, tu regalo va a ser agárrate el paquete de tus tickets para todo el año, para que lo voces. Él estaba feliz, estaba inmensamente feliz y empezó a hacer todas las carreras de ese año, las hizo y ya las tenía pagadas con el ticket que yo le regalé y ahí empezó lo de él. Como que yo le di la patadita de la buena suerte. Fue muy bonito porque después él dice, mamá, ese ticket fue que me, ahí empecé, cuando me regalas ese ticket. Sí, es una razón, mi amor. Hasta ahora yo todavía no duermo bien. Cuando él se va, yo estoy con aquellas ansias. Yo trato de hacer lo que a mí me gusta hacer para olvidarme un poco de que él está en las montañas. Yo siento a veces aquella ansiedad, las madres como siempre. Y yo pienso que le puede pasar algo y claro que también encomendándome a mi señor que me lo cuide como madre y como... Es muy fuerte para mí cuando él se va. Yo siento que a veces también hay algunas de mis amistades que me dan buenos... Me dicen cosas buenas y otras que me dicen, bueno, ¿qué pasa si no vuelve? Se te cae por allá y no lo vas a ver. Bueno, que Dios me lo cuide. Yo siempre le pido a mi señor que me lo cuide. Y me lo ha cuidado tan bien que yo pienso que yo estoy bien. Y ahora le estoy ya teniendo más confianza porque ya hace mucho tiempo que él lo hace. Pero al principio fue muy fuerte para mí. Muy fuerte. El amor al suelo catracho nunca se abandona. Ronald siente ese compromiso como embajador hondureño en dejar una buena imagen de su patria. Creo que los hondureños, todos nosotros los hondureños tenemos un gran potencial para todos, ya sea estando dentro de nuestro país o estando en el exterior, ¿no? Todos tenemos esa responsabilidad de ser buenos embajadores de nuestro país, dar a destacar nuestra cultura, nuestras tradiciones, generar mucha identidad. Siento esa responsabilidad yo muy personal de ser un embajador con mi país para dar a demostrar al mundo, obviamente, que tenemos un potencial impecable de realmente lo que estamos hechos nosotros los catrachos. Soy mucho de la motivación y soy de los que cree que le gusta tornar lo que parece imposible, imposible. Las decisiones de sus padres llevaron a Ronald hasta Estados Unidos, con todos los desafíos que implica adaptarse a un nuevo país. Quizá de otro modo, ellos aún estarían en Honduras. Sus vidas serían diferentes. Lo cierto es que por su trabajo y gallardía, ambos son dignos representantes de nuestro país. Salimos al mundo buscando historias. Hondureños forjando su propio camino día a día. Inmigrantes, aquellos que miran al futuro aprovechando las oportunidades a su alcance. Risas, llantos, alegrías y tristezas. Esto es Soy Inmigrante.